Yo no lo estoy viendo en sus decisiones, Yo soy muy indecisible o si es una pequeña camina china Yo no tengo miedo de que este mundo no son tan mohados Si, mi hijo es muy comprometido Si te estoy viendo todo el telegüerba loco Si te vas a quedar de cuñeta No sabes la que es de chiquita pues El novio coreano tiene un pequeño defecto ¿Como un PDF? Si, osea... No, no, no tiene nada No corresponde a nadie que caminó por hoy ¿Por qué no vale la pena desgastarse a alguien que no pagará tu presencia? No le des tus esfuerzos a alguien que le eres indiferente, ya que si lo haces, corres el rezo de que se aprovechen de tomar el corazón. ¿Hijo, me puedes prestar unos 30 dólares y mañana te los doy? ¿Qué pasa? Dejo que ir corriendo a la tienda a comprar algo y ya me van a cerrar. Sí, gracias, ahí te los doy. ¿Qué pasa?